¡Suscríbete! 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 Beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes usan sus trompas Para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas están riendo Ji, ji, ji Las sirenas están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas están riendo Ji, ji, ji Vamos al so, so, so 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 Vamos al 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 so, so